Estaba pensando en la noche que te oí La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Esa noche oscura sin mirar atrás Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa y oyéndote hablar Y me entregaste todo tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más To my love, to my love Yo te di, toma el love Se fui corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love Se fui corriendo y no volvió más Esa primera noche que me viste Fue la última noche que te vi llegar Solo una bastó pa' sentirte Quiero darte, toma el love Quiero darte y cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya notimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te di, toma el love Se fui corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love Se fui corriendo y no volvió más To my love, to my love Yo te di, toma el love Se fui corriendo y no volvió más Yo te di, toma el love Se fui corriendo y no volvió más